¡Suscríbete! Nuestras rutas por Sallago nos llevan hoy hasta el pueblo de Pasariegos, de gran tradición ganadera. Comenzamos visitando su iglesia de San Juan Bautista desde la espadaña románica que domina los campos. Como tantos templos románicos, ha sufrido reformas a lo largo de los siglos, pero aún conserva la portada original. Pasariegos cuenta actualmente con poco más de 50 habitantes y, junto con otras localidades cercanas, forma parte del municipio de Villar del Buey. Callejeando por Pasariegos reconocemos la arquitectura típica de la Casa Sayaguesa, donde el granito es el material preferido para construir. Los alrededores del pueblo bien merecen una visita tranquila. La ribera de los molinos con su estallido de flores. Las caprichosas formas que adoptan las moles de granito hacen volar nuestra imaginación. En los campos cercanos siempre encontraremos rebaños pastando. Pasariegos, con gran tradición ganadera, es uno de los pueblos con más ganado ovino y bovino de Sayago. Y entre los rebaños y las charcas, volvemos a detenernos en las fascinantes rocas de granito. Por todo Sayago hay formaciones de este tipo, pero las de Pasariegos destacan por sus formas, cantidad y monumentalidad. Pasariegos, con granito, con granito, con granito, con granito. Un sonoro rumor de agua surge de la ribera de las Navas. En primavera aparece un río de flores, apenas interrumpido por los tradicionales puentes de granito que cruzan el arroyo. Con granito, con granito, con granito. Y sin querer, después de tanto pasear por los paisajes de Pasariegos, nos damos cuenta de que la tarde va llegando a su fin, así que disfrutamos de un colorido atardecer que nos vuelve a regalar el campo en Sayago. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias!